Les vamos a ir un nuevo para un nuevo produccioner Es para morir para morir ¡Eh! 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 ¡Los besos! ¡Hijos! ¡Hijos! ¡Los besos! ¡Sipatito! ¡Sapatito! 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 ¡Virre para mis Napisados! Muchas gracias para nuestros amigos del sonido, porque nos vamos a rodear. ¡Nos vemos las producciones! Mauricio, muchas gracias. ¡Nos vemos las producciones! ¡Nos vemos estilendo! ¡Nos vemos por bares! ¡No vemos por bares! ¡Vamos a su pueblo! ¡Y bailando las caminas se interesa! ¡Nos vemos por bares! ¡Ole! ¡Se terminó! ¡Se terminó! ¡No nos lo acabó! ¡No lloraron! ¡No huiraron! todo es importante me perdido me perdido todo es amor al mar esos poderes y no olvides yo siempre voy a amar y así así ruido salencillo salencillo cantando zapatito 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 voy a lleno lleno eso con la noche ay 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 dale con la noche oye para la cocina eso ruido ruido suavecito 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 ruido y en qué creer me siento al saber que te vas tus madres no quieren coger como mi padre su padre su amor acentalo ruido no dan más ruido buscando por padres su amor y 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 zapatito 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 y 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 ¡Los aplausos! ¡Llegan ya! ¡Síbanos!